Vamos con el siguiente signo que es escorpión, escorpión. Es un muy buen fin de semana para la cultura, muy apropiado para la educación, para regenerarse a sí mismo, para cambiar sus pensamientos en algo positivo y también para ir afrontando las etapas de la vida con alegría. El regente con el sol le van a dar muchas posibilidades de disfrutar aprendiendo, quizás un taller de sanación, una obra de teatro, espectáculo. Eso le va a hacer muy bien a su corazón y a su alma. O sea, ir a un show más que quedarse en la casa. Sí, un show, a un curso también de sanación, aprender a curarse, aprender a sanar sobre todo los pensamientos, a liberar los pensamientos tóxicos. Que vaya al Festival de las Condes, por tanto, por ejemplo. Gracias, gracias, Rodrigo. A ver, a la tronca y yo muero por ver cómo está la tronquita en su vestido maravilloso. Transparente. Transparente. ¿Tú vas a poner un vestido de maravilloso? Sí. ¿Tú vas a poner un vestido de maravilloso? Sí. ¿Pero con todo al aire? Hay que verlo, pues. Hay que ir para saber. Hay que ver hoy día a las 22 horas el Festival de las Condes. Yo creo que debería. Las estrellas se iluminan. Debería ir mostrando. Pandora. Está bueno, Pandora. Bien. Los Locos del Humor. Sí. Muy bueno. Y Noche del Humor. Ya. Me encanta. Bueno. Está bueno. Está sabroso. Oiga, ¿alguna pregunta de Scorpión? Sí. Que Pedro le entregue ese consejo sabio. Así es. Tenemos a Cote que dice, una amiga es Scorpión y se reencontró después de 20 años con un acuario. ¿Cómo les irá? Muy fabuloso. Acuario le encantan los signos de agua y le hacen muy bien. Porque como es aire y piensan tanto y tienen tantas ideas, el agua los conecta con su corazón, con sus emociones. Le hacen muy, muy bien esa agua.